Viene la ley de presupuestos, tiene un plan de búsqueda de detenidos desaparecidos y resulta que aparecen los amentas en el Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia. 1800 millones de pesos se le autorizaron el año pasado para el programa de Derecho Humano. ¿Y a cuánta gente identificaron? Porque están los restos en el Servicio Médico Legal. ¿Sabes por qué no? No le conviene. Déjenme darle el dato, déjenme darle el dato, señora, señor. Porque esta cuestión se podría cambiar con una ley, pero el gobierno no manda ninguna ley. Pero el Servicio Médico Legal solamente puede identificar a las personas después de una orden judicial. Lo cual significa que los jueces se han negado a ordenar, o no han ordenado, durante 20 años la identificación de la gente que tienen en su poder. Para más remate, hay cuatro patios en el cementerio general que fueron identificados donde se habrían sepultado gente. Se ha abierto uno solo. A eso le sumas 530 y tantos, ¿no lo dijo? ¿Te acuerdas la directora del Servicio Médico Legal? 530 y tantos protocolos en regiones y no sabemos cuántos protocolos en Santiago. Y aparecen restos, por lo visto, aparecen restos en todos lados, incluso en el Ministerio de Justicia. Y vienen y nos piden nosotros plata para buscar. O sea, en serio, para buscar. Ni siquiera saben a quién buscar. ¿Por qué? Porque tú primero para saber a quién buscar y dónde buscar, tienes que saber quién no está en tu poder. Pero para eso tú tienes que identificar a todos los que ya tienes en tu poder. Pero no están identificando. Y en este presupuesto, de nuevo, no mandan ninguna glosa, no mandan ningún proyecto de ley, y es de facultad exclusiva del Presidente de la República, porque para cambiar las facultades de un servicio, tú requieres de... eso lo puede hacer, es iniciativa exclusiva. Entonces, no cambian las facultades del Servicio Médico Legal para que identifique de oficio, no mandan recursos para que se identifique, o no... olvídate. Y en eso, señoras y señores, se gastan sus dineros, o no se gastan. Mientras tanto, vamos a hacer un programa electrónico y computacional, para que todo el mundo vea dónde detuvieron a quién, y dónde se torturó a quién, y todo muy importante. Pero resulta que lo más importante, pasa piola. Y le voy a decir una cosa, estamos analizando seriamente interponer una querella contra quien resulte responsable de la situación en el Ministerio de Justicia. Porque aquí se configura también un delito, yo no...